Música Hola que tal gente que nos acompaña en esta ocasión Ya nuevo gameplay aquí de Black Ops 2 Vamos a dejar unos segmentos de un Domination Porque bueno, este Ya saben, Domination doble ronda Se extienden los videos Y me da flojera renderizar No, no es cierto No, pero es que ya las otras partes están medio aburridas Ya saben, las kills No, no me acuerdo cuánto quedamos en esta Ya ahorita en la descripción les dejaré cuánto Y al final de este Pues también les estoy mostrando ahí el scoreboard, ¿verdad? Ya saben, como siempre hay los camperos en las rampas Los que tratan de quitarnos las banderas Nunca falta Es verdad que se va arriesgando solito Se quiere sentir Rambo Y se va solito a capturar las banderas de los enemigos contrarios Me ha pasado, yo también lo he hecho No digo que no Pero bueno Nunca está de más que se nos vayan las cabras Y querramos intentar esas locuras Pero bueno Aquí en esta Estamos jugando creo que con unos integrantes del clan Me parece que sí Estaba el chino y el pantera Y no me acuerdo quién más Este El punto es que bueno Ya saben nuestra forma de juego Ponernos a defender Controlarlo Retener su respawn Este Y ya posteriormente Pues se nos estará haciendo más fácil Mantenerlos encerraditos Y obtener nuestras rachas Aquí venía motivado Dije No hombre Bueno pues vamos a ver Si me logro obtener Aunque sea una nuclear O algo así En este prestigio Pues nunca me la he obtenido La verdad es que jamás Que jamás he tenido una nuclear Ahí porque Pues nos hemos quedado Que a las 25 Que a las 27 Y pues ya saben No Siempre Por eso es mi odio A los camperos Ya les tengo un odio Que a veces sí Este Dan ganas de gritar Bueno sí les grito Pero de todos modos Dan esas ganas de gritar Que Ya saben como Bueno ahí Este Creo que apenas habíamos matado Como a 4 jugadores Les decía que los iba recortando Porque Este No se dejaban ver Los buscaba Y pues bueno Aunque ya sabía Donde estaba su respawn Y Que los iba a estar matando Ahí Campeando Pero bueno No me quería arriesgar Ya este Teníamos lo que eran Las rachas del JV Me puse también la racha El Orbital El Vsat Y el Skull Drone Que bueno Se hace una presentación Aquí magnífica El Skull Drone En doble ocasión Si me parece que en este Te digo doble ocasión El Skull Drone Orbital Iba por 3 Orbitals Pero bueno No se pudo Debido a Que se me acaban las balas Este Bueno etc Aquí les dejo el gameplay Para que pues Lo estén viendo Y juzguen a su manera Que tal Que me falló En esas Kills que me hicieron Y bueno Creo que hice Despiadado Doble Doblemente despiadado Porque Bueno ya saben Que es la racha de 10 Y bueno No me rendí en la primera racha Y dije venga Vamos a intentarlo Yo sé que Que se puede Y Pues bueno Desgraciadamente No se pudo No se pudo No se pudo obtener La nuclear Porque bueno Me quedaba sin balas Tenía que tomar Las armas de los Enemigos Irlos a cachar En su respawn Y pues bueno Les decía ya Este Les estaría recortando El video Vamos a Obtener Los orbital Y el skull Que les digo Bueno hay unos Ya saben que nunca falta El que tiene La metralladora ligera Y nos empieza a disparar Al skulls run Y hace de las suyas Y pues bueno Nos lo termina Destruyendo Y pues bueno Siempre hay que estar Al pendiente Del tiempo que queda En la partida Para pues no soltar Los score tricks Así a lo A lo tonto Les decía Pues bueno Unos ahí Acuchillándome Mientras quería yo Obtener mi racha Otros increíbles De esos que parece Que tienen un lag Increíble Acuchillan A un metro de distancia O más Y no Más de un metro Acuchillan Unos tres metros Y bueno Clavan el Maldito cuchillo Como si estuvieran A 5 centímetros De uno Pero bueno Ya este Les voy a dejar aquí Que sigan Que sigan viendo Ustedes el gameplay Como les decía Ya cuando uno empieza A sacar sus rachas Y empieza a aniquilar Con ellas mismas Los demás Empiezan a salir Y bueno Este Se pone Es un poco molesto Porque bueno A veces me cuesta Sacar unas rachas A veces las saco Pues de volada Pero pues ya Cuando la sacamos Y vemos Que se empiezan A salir Todo mundo Pues es como Que un poquito Frustrante Por decirlo así La verdad es que No se salgan Malditos aborters Para que si Se saben Que van a perder No no es cierto Este Pero pues si No se estén saliendo Ya aguantense Como quiera Si van mal Y les bajan Su kill Death Radio Pues les va a ir A un peor Si Si se salen Porque les van a dar El kill Death Radio De cero Entonces pues bueno Ya sin tanto Palabreía Bueno y ya Nada más quedaba Uno me parece Del otro lado Entonces este Pues bueno Les dejo ahí Que sigan viendo El video Espero les guste Regalenme like Y que estén muy bien Hasta el próximo video ¿Dónde nos corta Aliado en camino? El relámpago Aliado en camino Entomamos A Banderas aseguradas Mantenga en su posición UAB a la espera UAB en camino El relámpago El relámpago Aliado en camino ¿No? ¿No se va? UABcool 2 UAB 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 UAB